Bienvenido, bienvenida, es la voz del Dr. Federico Cuevas del Centro de Hignosis Ibiza. Vamos a hacer una relajación de corta duración, aproximadamente unos 15 minutos, y es una relajación con el tip D, cierra los ojos y descansa profundamente. En esta relajación, primero concentramos la atención en la respiración, respira lenta y profundamente, y poco a poco vamos relajando los músculos de tu cuerpo. Y sentimos una paz profunda, la paz profunda de la relajación. Y somos conscientes de que todos los días es bueno durante unos minutos sentir el descanso profundo de nuestro cuerpo, descansar profundamente, saber quedarnos quietos y ser conscientes que esta paz profunda de la relajación, este descanso de todo nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestros sentimientos, es muy beneficioso para nosotros, muy beneficioso. Cierra los ojos y descansa profundamente. Durante unos instantes, esta sensación de descanso, de relax, de paz, de sosiego, de bienestar, es muy importante para nosotros. Saber descansar, saber recuperar, saber recuperar, saber rehacer todo esta sensación de estrés, de ansiedad que tenemos durante el día, unos minutos, pararse unos instantes y sentir la paz de nuestro interior, es muy beneficioso para nosotros, muy beneficiosos. Cierra los ojos y descansa profundamente. Descansa profundamente. Ponte en una posición cómoda, la espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas y los ojos cerrados. Cierra los ojos, respira lenta y profundamente. Con cada respiración te vas relajando, te vas tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Te vas relajando, te vas tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Y al respirar lenta y profundamente, sientes una paz profunda, una paz muy agradable. Una paz muy agradable, muy agradable. Cierra los ojos y descansa profundamente. Al inspirar entra aire en los pulmones, los pulmones se limpian con el oxígeno y automáticamente. Automáticamente, el oxígeno de tus pulmones va a la sangre. La sangre se limpia con el oxígeno. La sangre con oxígeno va a tu corazón. Tu corazón se limpia con el oxígeno. Tu corazón bombea sangre con oxígeno por todas las células de tu cuerpo. Y todas las células de tu cuerpo se relajan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Cierra los ojos y descansa profundamente. Respira lenta y profundamente. Respira lenta y profundamente. Poco a poco, con la respiración lenta y profunda, vas relajando los músculos del cuerpo. Primero relaja las manos. Tú ya sabes que tus manos son muy importantes para ti. Respira lenta y profundamente. Relaja las manos. Descansa cada vez más, cada vez más, cada vez más. Notas un peso agradable en las manos. Un peso de descanso, un peso de relax. Tus manos te pesan cada vez más, cada vez más. Cierra los ojos y descansa profundamente. Poco a poco. Poco a poco este relax de las manos. Poco a poco este relax de las manos va a los brazos y los brazos se relajan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Los brazos descansan, se relajan, se tranquilizan. Notas un peso de descanso. Poco a poco. Poco a poco el relax de las manos. Poco a poco el relax de los brazos va a los hombros y al cuello. Los músculos de los hombros y el cuello. Se relajan, se tranquilizan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más. Más y más, cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Sientes una paz profunda, muy agradable, muy agradable. Poco a poco este relax de los hombros y el cuello. Cierra los ojos y descansan. Cierra los ojos y descansan profundamente. Profundamente. Y este relax del cuello va a la espalda, los músculos de la espalda. La zona dorsal, la zona lumbar. Respira lenta y profundamente. La espalda descansa más y más. Cada vez más, cada vez más. La columna vertebral. La columna vertebral. La médula espinal. Descansa. Cierra los ojos y descansas profundamente. Profundamente. Y poco a poco este relax de la espalda va a la cadera. Los músculos de la cadera son muy importantes. A las piernas y a los pies. Respira lenta y profundamente. Respira lenta y profundamente. La cadera. La cadera, las piernas y los pies. Se relajan. Se tranquilizan. Descansan. Más y más. Más y más. Más y más. Cada vez más, cada vez más. Descansas. Descansas. Más y más. Descansas. Más y más. Profundamente. Notas un peso agradable en las piernas y en los pies de descanso, de relax. Cierra los ojos y descansa. Profundamente. respiras lenta y profundamente, el relax de las piernas va al abdomen, al estómago, piensas en tu abdomen y el estómago, al respirar lenta y profundamente, tu abdomen, tu estómago se relaja, se tranquiliza, descansa más y más, cada vez más, cada vez más, sientes una paz profunda, muy agradable, muy agradable, una paz profunda, muy agradable, muy agradable, descansas más y más profundamente, descansas más y más profundamente, tu estómago, cierra los ojos, descansas profundamente, poco a poco este relax del estómago va al tórax, el tórax se relaja, se tranquiliza, descansa más y más, cada vez más, cada vez más, respiras lenta y profundamente, el tórax se relaja, se tranquiliza, descansa cada vez más, cada vez más, respiras lenta y profundamente, sientes el aire como entra en los pulmones, los pulmones se limpian con el oxígeno y al exhalar sale el aire y salen tus preocupaciones, tus tensiones, cierra los ojos y descansa profundamente, poco a poco este relax del tórax va al cuello, los músculos del cuello, la garganta y la boca, respiras lenta y profundamente, los músculos del cuello se relajan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más, respiras lenta y profundamente, los músculos del cuello se relajan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más, sientes una paz profunda, cierra los ojos y descansas profundamente, poco a poco este relax del cuello va la boca, los labios, las mejillas, la nariz, la mandíbula, toda la cara, piensas en tu cara, respiras lenta y profundamente, los músculos de la cara se relajan, se tranquilizan y descansan, cada vez más, cada vez más, los músculos de la cara descansan, más y más, cada vez más, cada vez más, sientes una paz profunda, muy agradable, muy agradable, descansan, los músculos de la cara descansan, descansan más y más, cada vez más, cada vez más, y poco a poco este relax de la cara va a la frente, a la cabeza, los músculos de la cabeza, de la nuca, de las sienes, el cráneo, se relajan, se tranquilizan, descansan, más y más, cada vez más, cada vez más, relax de la cabeza va a la frente, el centro de tu frente, descansa, 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 más y más, más y más, cada vez más, cada vez más, sientes una paz profunda, muy agradable, muy agradable, una paz muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa, respiras lenta y profundamente, respiras lenta y profundamente, el centro de tu frente, descansa, 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 cierra los ojos, profundamente, profundamente, poco a poco la frente va a los ojos, los ojos, los párpados descansan, cada vez más, cada vez más, los ojos descansan, los párpados descansan, más y más profundamente, descansas profundamente, sientes una paz profunda, muy agradable, muy agradable, esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa, descansas profundamente, profundamente, sientes una paz profunda, muy agradable, muy agradable, muy agradable, te relajas, te tranquilizas, sientes una paz profunda, muy agradable, muy agradable, cierra los ojos, descansas profundamente, eres consciente que todos los días, unos minutos, cerrar los ojos, descansar profundamente, tu pensamiento, va a tu interior, olvidas los problemas cotidianos, y concentras tu atención, en el centro regulador interno, y tú eres consciente, que es muy bueno para ti, cerrar los ojos, unos instantes, descansar profundamente, y descansar profundamente, profundamente, es una sensación muy agradable, muy agradable, descansar profundamente, descansar profundamente, descansar profundamente, descansar profundamente, descansar profundamente, todo tu cuerpo descansa, descansa, descansa profundamente, Sientes la paz profunda de tu interior Sientes la paz profunda de tu interior La paz profunda de tu interior Descansa, te descansa Profundamente Profundamente Cierra los ojos y descansa profundamente Esta sensación de paz, de descanso, de bienestar Es muy beneficiosa para ti Muy beneficiosa Te relajas, te tranquilizas Descansas profundamente Profundamente Sientes una paz profunda, muy agradable Muy agradable Te relajas, te tranquilizas Descansas profundamente 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 Todo tu cuerpo siente armonía, equilibrio Paz, 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 paz La paz profunda de tu interior Es una sensación realmente muy agradable muy agradable. Descansas profundamente. Cierra los ojos unos instantes. Descansas profundamente. Y cada vez que practiques relajación sentirás esta paz profunda de tu interior, este descanso profundo en tu interior es muy beneficioso para ti, muy beneficioso. Es curativo, es terapéutico. Descansas profundamente. Es una sensación muy agradable, muy agradable. Y cuando te despiertes recordarás esta sensación tan agradable de la relajación. En todo momento te encontrarás perfectamente, perfectamente. Cuando te despiertes recordarás esta sensación tan agradable de la relajación. En todo momento te encontrarás perfectamente, perfectamente. Y ahora escúchame con atención. Voy a contar hasta tres y poco a poco con cada número te vas despertando. Para ti será muy agradable despertar, muy agradable. Uno lentamente mueve las manos. Uno lentamente mueve las manos. Dos lentamente mueve los pies. Dos mueve los pies, los pies se despiertan. Tres mueve la cabeza lentamente, mueve la cabeza. Abre los ojos y te despiertas, te despiertas, te despiertas. Y es muy agradable despertar, muy agradable. Abre los ojos y te despiertas. Paso 6. Paso 6. Gracias por ver el video.